Hola, ¿cómo estás? Yo llamo Adriana, estoy con Roma y Ciro y estamos de acá, ya estamos pasando muy lindo. ¿Ansiosos esperando la presentación de Topa? Estamos esperando. ¿La tarde nublada fue excusa o dijeron vamos igual y compartimos la tarde con la gente? No, vamos igual. Es una linda salida que no hay muchas cosas en Cañuela y está bueno. Bueno, buenas tardes, soy Mariana, el servicio de Friar y Alma. Somos de Santa Anita, la que tenemos presentación de dos y bueno, vinimos a Mariana, vamos a presentar la presentación de India. Así que estamos de contento, de que hoy somos de Mariano. ¿Disfrutando la tarde? Sí, sí fue. La última que está así duradito, además. ¿Fue excusa y clima? ¿En algún momento se puso en duda o dijeron igual vamos y compartimos la tarde con los chicos? Y vamos a ver el equipo, porque como vimos que no sé si metí, vinimos igual. Está bueno que lo hagan así, pero 2x3 que hagan así algo está bueno. Chicos, les agradezco por el tiempo, sean amables. Mi nombre es Andrea, estamos paseando acá con Nova, saludamos a todos. ¿Son de acá de Cañuelas? Somos de acá de Cañuelas, cerquita del barrio de Arboleda. Bien, disfrutando la tarde, pasando la tarde y disfrutando también de los más chicos. Claro, disfrutando un ratito, queríamos saber qué entretenimiento hay, así que bueno, contentos porque está Topa. ¿Fanática de Topa ella? ¿Te gusta mucho Topa? Ya lo vino a ver el año pasado, que estuvo en la plaza San Martín. Bien. Así que bueno, bien. La tarde nublada, después de escuchar. Ya lo conozco. Ya lo conocen. ¿Lo conocés a Topa? ¿Te gusta Topa? Están entretenidas con los pochoclos. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Bueno, gracias. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.